hola amigos bienvenidos a la zona gravedad hoy vamos a distinguir cuáles son las curvas más importantes de un recorrido donde más hincapié tenemos que hacer en una carrera para eso vamos a utilizar el plano de una carrera real en este caso la bajada de la bien aparecida en ampuero cantabria podemos ver que tenemos seis curvas o seis grupos de curvas la número uno y la número dos son dos curvas abiertas bastante rápidas luego en el número tres tenemos un conjunto de heces encadenadas que se hacen a fondo con lo cual para nosotros es como si fueran una recta luego tenemos en el número 4 y en el número 5 dos horquillas muy cerradas se pasan una baja velocidad y en el número 6 pues otro tramo de heces encadenadas que para nosotros es como si fuera una recta cuáles de estas curvas son más importantes y en cuáles se pueden ganar más distancia imaginemos que tenemos dos goitiberas iguales que son capaces de acelerar digamos a la salida de la curva 5 hasta la meta de 30 kilómetros por hora hasta 80 kilómetros por hora vale si a la salida de la curva 5 una de ellas en vez de a 30 kilómetros por hora fuese capaz de salir a 32 kilómetros por hora a la meta llegaría aproximadamente a 82 kilómetros por hora con lo cual esa ventaja de 2 kilómetros por hora la va a mantener durante toda la recta posterior no solamente en la curva por eso es importante una curva cuanto más larga sea la recta posterior en este caso tras la curva 5 tenemos unos 800 metros de tramo prácticamente recto con lo cual es bastante importante salir rápido de la curva 5 tenemos también la horquilla número 4 que es igual de cerrada que la 5 sin embargo el tramo que hay entre la curva 4 y la curva 5 son unos 300 metros cuál de las dos curvas es más importante correcto la curva número 5 porque si tú sacas una ventaja de 2 kilómetros por hora la vas a mantener durante 800 metros no durante 300 por eso hay que fijarse siempre en qué curvas tienen una recta más larga después de ella otro aspecto importante de las curvas es la velocidad a la que se pasa ya hemos visto que en estas horquillas a lo mejor la diferencia entre un piloto y otro puede ser pues eso 1 2 3 kilómetros por hora no es fácil pasar una horquilla mucho más rápido sin embargo tenemos otra curva por ejemplo la curva número 2 es una curva muy rápida en la cual se entra sin haber frenado desde la salida y a lo mejor puedes entrar no sé a 40 50 kilómetros por hora si un piloto va un poquito más rápido que tú a lo mejor si tú sales a 50 kilómetros por hora y tu rival sale a 55 56 kilómetros por hora esa diferencia no ya no es de un par de kilómetros por hora sino de 5 o de 6 por eso las curvas rápidas aunque dan miedo entrar a fondo cuando no sabes si hay que frenar o no es donde más tiempo se gana o se pierde porque la diferencia entre unos pilotos y otros en kilómetros por hora es mayor por eso es más importante una curva también cuanto más rápido se entra en ella en este caso la curva 2 y la curva 5 tienen después de ellas unos tramos rectos o prácticamente rectos de unos 800 metros cuál de las dos curvas será más importante la 2 o la 5 correcto la número 2 porque porque entramos más rápido en ella si sacamos diferencia vamos a sacar más diferencia en la en la 2 que en la 5 las horquillas muchas veces intentas ir un poquito más rápido lo que consigues es un trompo o incluso ir más lento entonces recapitulando miramos el plano del recorrido buscamos las rectas o los tramos prácticamente rectos que se hacen a fondo cuanto más largo sea el tramo más importante será la curva que le precede y luego entre curvas de distinto radio cuanto más rápido se entra en una curva más fácil es hacer diferencias nos vemos en el siguiente capítulo